Hola vigilantes, soy Erzola, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy voy a hablaros de las novedades del mes de septiembre. Hace como tres meses que no grabo nada ni subo nada al canal, básicamente porque me caso dentro de dos semanas, así que he tenido que dejar de lado un par de cosas y entre ellas pues estaban el canal y el blog. Mi intención es aprovechar que además de casarme voy a tener unos cuantos días libres para retomar un poco la actividad tanto en el canal como en el blog y empezar a subir vídeos, poder irlos preparando algunas cosas que podáis ir viendo y ya pues fluir con lo que viene siendo la corriente habitual del canal que es subir un vídeo a la semana mínimo y alguna que otra reseña. Nada, hoy vamos a empezar con algo sencillito como son las novedades del mes de septiembre que teniendo en cuenta las dos pilas de libros que tengo pendientes de reseñar tanto en el canal como en el blog, no sé por qué quiero sumarles más... Tengo tendencias masoquistas o algo. Una de las primeras novelas que llega a las librerías durante el mes de septiembre es Sin corazón de Marisa Meyer. Marisa Meyer es la autora de Crónicas Lunares, ya sabéis, es una saga que quedó interrumpida y que se continuó publicando. En este caso la novela publica Ediciones Hydra. Tiene como aliciente que es un reterín del personaje de Alicia en el País de las Maravillas de la Reina de Corazones. Marisa Meyer con Crónicas Lunares ha dejado bastante alto el listón. Yo he leído solamente los dos primeros libros de la saga. Sé que continuaré leyéndolos. He empezado a hacer la colección en inglés y lo continuaré en inglés más adelante y seguramente después lea esta novela. De momento no tengo ninguna prisa. Creo que puede ser bastante interesante. Creo que Marisa Meyer le dará de nuevo un enfoque distinto y distinguido a lo que es ese personaje. A pesar de que Alicia en el País de las Maravillas es un tema tan sobreexplotado, sobreexplorado y que parece que no puede dar nada más de sí. Estoy segura de que nos podemos llevar a alguna que otra sorpresa. Otra novela que llega también el día 4 de septiembre es Todo lo inesperado de Morgan Maxson. La publicada plataforma Neo en español. Como ha venido haciendo durante los últimos años nos encontramos con que tenemos una novela bastante benamida, bastante distendida. No he leído nada de Morgan Maxson hasta ahora. Sin embargo, lo que sí tengo entendido es que son novelas muy ligeras. Esta en concreto me llama mucho la atención. No sé si la lea finalmente. Pongo ese tipo de historias que dan relegadas a un segundo plano en favor de otras novelas que son un poco más complejas y llaman mucho más mi atención. Así que al final termino no leyéndolas. Aunque tengo estas y otras novelas de la autora como en mente. Me encanta. Mi primer vídeo después de tres meses y va a ser un vídeo de mí abanicándome durante un o dos minutos. La siguiente novela de la que voy a hablaros es Las puertas de la casa de la muerte de Steven Erikson que publica Nova el día 6 de septiembre. La novela es la segunda parte de la saga Malaz, el libro de los caídos, que está reeditando Nova. Durante los meses de verano salió la última parte que quedaba por publicar en español en la nueva edición que está poniendo Nova en las librerías. Es un poco lioso porque según tengo entendido se publicaron todas las novelas excepto la última que no se tradujo al español por la anterior editorial que tenía los derechos de publicación. No se pudo publicar y estaba colgando en el aire así que Nova lo primero que ha hecho ha sido ponerlas en las librerías. El primer libro con su nueva edición en tapadura con sobrecubierta que ya os enseñé en uno de los anteriores book house. También ha puesto en librerías la última parte que todos aquellos seguidores de la saga que ya habían empezado a leerla estaban deseando terminarla. Irán publicando los tomos que quedan entre medias para que aquellos que quieran hacer la colección con toda la nueva edición, etc. puedan tener su colección unificada de la saga de Malhaz el libro de los caídos. Yo según he estado investigando esta saga tiene tropecientos libros no solamente de Malhaz el libro de los caídos también hay otras novelas complementarias que tanto el autor como su compañero de escritura han ido publicando que todas se interrelacionan de alguna forma. Así que es una saga bastante compleja completa y es muy interesante. Los jardines de la luna fue una novela que me gustó bastante leerla pero me daba esa sensación de que te plantabas en medio del campo veías el panorama y te tenías que apañar con aquello que tuvieras. En general sé que es una saga que seguiré leyendo aunque tarde diez años. Por supuesto si ya habéis empezado a leerla y la conocéis os animo a que compartáis vuestras opiniones y todos los datos que podáis o queráis compartir pues acerca de ella. Otra novela que llegará en septiembre a las librerías es la segunda parte de La Aire y el Amanecer novela que publicará Nocturna Editorial esa segunda parte se llama La Rosa y la Daga tengo La Aire y el Amanecer todavía pendiente de la estantería junto con tres o cuatro novelas que estoy deseando leer pero que entre una cosa y la otra pues al final todavía no he podido ponerme con ellas pero ahora en septiembre llega la segunda parte de esta biología La Rosa y la Daga así que creo que es una buena idea leerlas las dos juntas y ya os comentaré qué me ha parecido pues en algún momento. A la parte llega también a las librerías el día 20 El Bosque Oscuro la segunda parte del Problema de los Tres Cuerpos de Sifin Liu. Ya sabéis que esta novela estuvo entre mis lecturas favoritas del año pasado y me encantó y creo que es la segunda secuela más esperada del año que no sé cuándo vaya a leer pero en cuanto pueda le echaré le echaré en mano. Tengo muchísimas ganas de leer esta novela y tengo muchas expectativas porque bueno el problema de los Tres Cuerpos de Hollywood y Stone bastante alto y he intentado abstraerme todo lo posible del tema es más últimamente casi no entro en Twitter y si entro intento ser precavida con ello. Si estoy deseando leer esta novela y creo que es una de las alicientes más importantes para que me ponga al día lo antes posible y pueda empezar a leer esta secuela Luna de Lobos que es otra secuela que tengo muchísimas ganas de leer y os doy un par de novelas más que tengo muchas ganas de leer y que no me estoy poniendo al día y por lo tanto no estoy leyendo. Así que estas son las razones de toda mi existencia. Contadme abajo vuestras impresiones sobre las novelas de las que os he hablado y por supuesto decidme cuál es esa novela que estáis deseando terriblemente que acabe el verano solamente para poder leer y tener más en vuestras manitas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Gracias.